Tener el cielo de mis años, aunque estoy separando para tu sueño Soy feliz contigo, yo estoy muy enamorado Pero tengo mucho miedo si un día me dejes y vuelvo a estar todos los amantes de amor Me gusta estar contigo así, tres maletillas de amor, de ti de mí Sonreí porque te quiero, yo sé que me quieres, damos muchas gracias Tú no te encaminas, no puedes, te doy a vivir junto a ti Me gusta estar contigo así, tres maletillas de amor, de ti de mí Sonreí porque te quiero, yo sé que me quieres, damos muchas gracias Tú no te encaminas, no puedes, te doy a vivir junto a ti Oye pues, saludo para doña Oari Patanita, 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 para estar aquí, está en mi lleve A ver tus ojos y besar tu lindador Me parece estar soñando y me siento tan brilloso Cuando estén en mi lleve, me gusta estar terminando Lo que quieres es una boca, salida a mi vida Y con esa sonrisa eres un amor Me gusta estar contigo así, tres maletillas de amor, de ti de mí Sonreí porque te quiero, yo sé que me quieres, damos muchas gracias Tú no te encaminas, no puedes, te doy a vivir junto a ti Me gusta estar contigo así, tres maletillas de amor, de ti de mí Sonreí porque te quiero, yo sé que me quieres, damos muchas gracias Tú no te encaminas, no puedes, te doy a vivir junto a ti